Bajo angustia, dice Vivir Alexandra Pérez Novas, al no poder proveerle de todo lo que necesita su hija de 3 años, quien tiene el 90% de sus vías respiratorias obstruidas y necesita de una operación. La niña a veces no me respira bien, no duermo, no puedo trabajar, no tengo ningún tipo de ayuda solidaria. Y le hago el llamado a Cancillería que trate de contactar al papá de la niña para que me ayude con la manutención de la niña. Tras enterarse de su condición de salud, manifestó que ha tratado de contactar al padre de su pequeña, quien se encuentra en España, para que la ayude con la manutención, pero ha sido imposible. Aquí me desistieron el caso supuestamente por falta de intereses de las dos partes. Cuando yo en verdad he solicitado ayuda a todas las compañías de Barahona y me siento desesperada. Afirmó que pese a todas sus precariedades, su mayor temor es que su hija deje de respirar durante alguna crisis. Que en cualquier momento deje de respirar, porque ella hace crisis todas las noches, entonces yo no duermo. Y ella también siempre está cansada por medio de eso. Para ayudar a esta joven madre que reside en el Distrito Municipal de Villa Central, en Barahona, solo debe comunicarse al 829-763-0785. Para Telenoticias, Kilsi Méndez.